En la cocina listo para comenzar este enrolladito de jamón y queso para el lunes y con esos dos tejones de azúcar. Ya sabes que me faltó fin de semana así que súbale. A ver, bajemos. Esto. Funky Morena, Funky Morena. Vamos, bailando, bailando. Un teto en su casita, levántese, levántese y baile, y baile, y baile, y baile, y baile, y baile, y baile. Aquí es lunes, ahí está nuestra bailarina. Vuelvo de baile. Valentina, webe. 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 Webe, Valentina, webe. Oye, a mí siempre me dicen weber, webes, wep. Una vez me acuerdo de la iglesia y era monaguilla y me dijeron Valentina, bebe. Oh, bebe, bebe. Bebe, no, no bebe, Valentina, bebe. Valentina, bebe. Soy webe. Y Renata me dice webe. Verdad, ya webe. E, E, W, H, E, B. W, E. H, B, E. Pero, a ver, webe. W, E, W, E. Esta es la H. Ah. W, E, H. Qué atrevimiento. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿qué le parece si comenzamos por saludar a todo el país, a todo de Bolivia? ¡Hola, Bolivia! Eso, Bolivia nos va a acompañar, es la receta del día de hoy, ideal, está tiempo de ir a hacer las compras, 7.55, así que ya vas a ver. Chicos, antes de comenzar cualquier cosa, atentos a LUNU, 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 por favor, por favor. ¿Qué pasa? En mi cocina nadie está sin delantar, así que adelantales. Vaya a buscarle, que lo busque él, si es su cocina. Allá, allá. Que lo busque él, si es su cocina o no, ¿verdad? Vaya. No sabemos dónde está la cosa. Tres, allá, allá, allá. Aquí vamos, 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 chicos, vamos, vamos. Vos sos el hijo obediente. Vaya, vaya. Ok. Pero para ustedes, mirá, que sinvergüenza que son, ¿no? Y la receta del día es así, está en pantalla para que ustedes, cada señora, pues les vamos. En rueditos de jamón y queso, vamos. Primero, ¿qué tenemos? Tenemos harina, yogur, jamón, polvo de hornear, ¿qué más? Jamón, queso, salsa de tomate, salsa blanca, condimentos a gusto. ¿Ya notó, señora? Aquí hay orégano, aquí hay páprica, aquí hay páprica de orégano. Ahí está el orégano, chicos. Miren cómo se ven. ¿Qué pasó? Están bailando. Yo soy la hijita caprichosa, entonces vos pedís que te pongan los delantales y yo no quiero. Ya puedes cocinar, vamos. Aquí tengo harina, una taza y media de harina, no más que eso. Harina todo uso en casa. Aquí tengo yogur natural. Ponemos yogur natural. ¿Yogur natural? Sí. Ponemos yogur natural. El mundo pregunta si es desayuno eso. ¿Desayuno? No. ¿Por qué el recién se levanta? Lo que pasa es que tengo hambre. Pero eso está riquísimo. ¿Ponemos más yogur? No, pero me vengo directo acá. ¿Pero si está a tiempo? Pero no, pues. Debería desayunar. Miren, chicos, miren acá. Aquí va a quedar una masa compacta, miren. Y ahí tenemos que ver cuánto vamos a poner de yogur, porque aquí es al ojo, pero más o menos una taza, entre una taza completa para la elaboración. No se preocupen, no se preocupen. Aquí ya voy a poner, en ese momento ya coloco una cucharada de polvo de hornear. Ya, una cucharada de polvo de hornear. Oh, buena la música hoy. Chinita está muy, muy topo. Muy viernes está hoy, Lu. Muy viernes. Ahora me voy a ayudar. Tiene que aparecer viernes y lunes, porque si no, no dormimos. Me van a ayudar con algo, chicos. A ver. A ver. Eso hay que sacar así, con paciencia. Y ahí comienza el trabajo. Ese es todo el trabajo por hoy, miren. Aquí ya esa harina ya tenía un poco de sal, ya, sal. Y ahora mi mano ya está. Allá, porfa. Y ahí comenzamos el trabajo. Le toca lavar a Valentina ahora. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque le toca, además, yo la anterior la lavé. Ay. ¿Qué vas a lavar vos? Soy el primer en irte, no decís ni chavos. Chicos. ¿Cómo? Sí. Ay, Dios mío. A ver, a ti en la cama. Atiendo, por favor, atiendo. Me está reclamando. ¿De qué está reclamando, hijo? No se despide. Vení al programa. Esto fue el día, nos vemos mañana. El mundo se llevó el plato de comida y no volvió. ¿Cuándo fue eso? Se va con la comida todos los días, ¿no te vas a contar? Esas son mentiras y calumnias. Bueno, ahí vamos al mesón, mi gente. Mi gente, mis dos hijos se pelean acá. Vamos al mesón, ya estaba previamente libre, un poquito más. Tu hijo, tu padre. Por ahí allá, por favor. Se pone a pelear, los niños. Sí, todo aquí para que vale después. Amasar la masita. Ojo, miren. Renato, ¿no lleva mantequina, no lleva aceite? No, ya no. Un poquito. No. Un poquito. Claro. No. No, así no. A ver, miren. Aquí el momento. Aquí el momento donde si quieren colocar un condimiento, por ejemplo. Quieren colocar ajo, pueden poner ajo. Quieren colocar orégano, pueden colocar orégano. Si quieren colocar yogur, no pueden. No, porque el yogur, a ver, es que no me dejaron terminar mi frase. A ver. La parte líquida ya fue, Valentina, mi amor. Pero queda un poco. Ya sigamos la receta. Sigamos la receta, por favor. No lleva aceite, no lleva mantequilla. Eso vaya así. No lleva grasa. No hay que desperdiciar. Pero no hay que desperdiciar. Ya se lo va a mandar el yogur. No, 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 yo no. Miren cómo queda la masa. Ellos siguen jugando porque están jugando así. No, y si no quieren poner la verdad. No, 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 es natural. Para que ustedes vean cómo sufre. Cómo sufre un viejo. Acomoden mi sono, por favor. Acomoden mi sono, que habla Luigi y no le escucha. Acomoden mi sono. Ay, Luigi. ¿Sabes lo que te digo? No sé, no. Acomodenme, métale bien. Está hablando para vos. Me estresan ustedes. No hay que desperdiciar. Si Renato no quiere que vayan las recetas, se lo voto. Miren, aquí está la masa. No, 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 ya no quiero. Miren, mi gente linda, aquí está la masa. Ay, esos niños. Miren, ese es el punto de la masa. Es una masa que no necesita descansar mucho. Con cinco minutitos que esté descansando, ya está. Miren cómo queda la masa. ¿Qué tal? Es chinche, eh, pues. Es chinche. Ah, puede, va, puede. Tomas un poquito más. El último. Ay, Dios mío. Vamos a hacer lo siguiente. Pelada ausencia. Voy a quedar aquí amasando mi masa un poquito más. Un poco mi masa voy a amasar. Después, en unos cinco minutitos voy a descansar y vamos a volver a abrir. Y sigue hablando. Mire allá, muéstrenlo, por favor. Listo. No hay que desperdiciar la comida. Me siento en un programa infantil matutino. Mis sueños se han hecho realidad. Me siento. Abuelito, dime tú. Me siento en un programa infantil. Ya estoy realizado. Puedo morir tranquilo. ¿Cómo se llama, mamita? Mi nombre es Juliana. Juliana. Sí. Juliana, Juliana. ¿Quién helado? ¿Quién helado? ¿Puedo tocar? ¿Abuelito? Abuelito, abuelito. Ay, abuelito. No me gustó el chiste. No le gustó el chiste. Bueno, ya saben, entonces, la masa está terminada. Y ahora hay que esperar que descanse cinco minutos para comenzar a abrir la masa y rellenar. Abuelito, ¿usted sabe bailar esta canción? No, porque es muy moderna para mí. ¿Y esa? Vamos. No voy a bailar. Me voy a sentar, mira. Te estresa, ¿no, regatito? Te estresa. A ver, cultura general, ¿ya? Cultura general. A ver, cultura general. Sí, ya tenemos. No. Escúchame, cultura general. Primero, esta canción está en español. Y es de la infancia, mi infancia. O sea, yo crecí en Brasil. Y en Brasil se habla portugués. Entonces, esta canción no hacía parte de mi infancia. Así que, abuelito, dime tú, no hacía parte de mi infancia. ¿Cómo era en portugués? Así que, no tengo la más mínima idea. Ay, ya sé cuál es de tu infancia. A la camita. A ver, niña, yo creo... A la camita, tu pollillo. O sea, a ver. Señor productor, explíquenle a su hija, Valentina Huebé. Y que dice que él no hablaba español. Y que yo no hablaba español. Yo hablaba portugués con él. ¿Alguna canción de su infancia, entonces, en portugués? Ponga, ponga... Para la cama. Puro samba, dice. Ponga el arié de chucha. Ponga vila sésamo. Pensé que era antes tu época. Antes era mucho, mucho, mucho. Y a la camita. A la camita. A la camita. Si vos sos mi abuelo y el productor es mi padre, entonces usted es el padre del productor. ¿Te gusta eso? ¿No, no? No puede ser. Se parece, pero... Oiga, es mucha humilación, ya. Esperemos un ratito más. Voy a corregir a esos niños. Porque a los niños hay que corregirlos, ya. Porque a los niños hay que corregirlos. Con el colespeño y llevar... ¡Vamos, después volvemos, con mal! ¡No puede! ¡No puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué te pasa! ¡Suda, pula, pula! ¡Oye, basta! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Porque es lunes! Estamos haciendo nuestro enrolladito de jamón y queso. ¡Me encanta! La masa tiene... ¿Qué tiene la masa? Harina, yogur, polvo de olor y sal. ¡No nada más! Repitiendo, harina. Polvo de hornear. Yogur. Y sal. No se descansa casi nada. ¡Mire qué hermosa la masa ya quedó! ¡Vamos a abrir los panecillos! A ver. Vamos a abrir los panecillos. Ponemos aquí un poco de harinita. Vamos a abrir aquí nuestra tabla nomás. Yogurt. ¿Ya? Yogurt, ya no. Yogurt. ¿Eres que quieres seguir poniendo... ¡Ay, mi amor! ¿Quieres seguir poniendo yogur? ¡Vamos! Vamos haciendo entonces la receta. ¡Vamos! ¡Vamos! Yogurt. ¡Vamos! ¿Tú jurés? ¿Querés? Querías comer tu juré y la pañina. ¿Tú jurés y querías vos la mañana? Me desperto con hambre. ¿Vos nos te pasa? Yo creo que por lo general aguanto, tipo ocho y media, me de hambre, pero hoy me levanté a las cuatro y quería... ¿Por qué tan temprano? ¡Ay, atormentar esa heladera! ¿Por qué a esa hora de despertar? ¿Qué haces a esa hora de la mañana? ¡Ay, amigos! ¡Vengo al canal! ¿Vienes al canal? Sí, me pasan a buscar a esa hora porque mi casa es la más lejos del canal. No es la más lejos, pero sí, en ese trayecto sí. Bueno, bueno. A mí, mi gente linda, abrimos la masa. Recuerden, es una masa que no hay que descansar mucho. Se dan cuenta que el punto que hay que tener la masa... Vamos a estar una vez más, damos la vuelta y nos tiene que pegarse un poco más de harina. Y es sano, ¿no? Digo, porque el yogur reemplaza a la leche. Sí. Y también yo hablé que no había mantequilla, ninguna materia grasa en esta oración. Mira, ahí vamos a abrir más o menos así. Mira, comienza a deshacerse un poco, ¿ok? Miren cómo estamos acá. Para quienes nos están siguiendo en todo el país, en toda Bolivia, miren cómo está la masita de este pan con hambocita y queso, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí entonces? Tenemos aquí la masita abierta. Lo hemos abierto aquí. Y la masita compuesta de harina, yogur, polvo, sal y un condimento que la persona quiera a gusto, no pasa nada, ¿ok? Puede ser ajo. Puede ser ajo, puede ser páprica, puede ser perejil. Imagina un perejilcito aquí para el que gusta. Sí, me encanta el perejil. Pero gusta más el ajo, eso elegía yo. Ahora vamos con el relleno, ¿ok? Muy sensible el relleno, Valentina. Elegimos el queso que nos guste más. Puede ser muzarella, puede ser seda, puede ser queso criollo. Puede ser queso de su preferencia. ¿Por qué? Porque aquí es jugar con los sabores, con los gustos. No, a veces se exigen en las recetas. Es este queso, si no, no es igual. Ay, no, por Dios. Y no, no leí en ninguna receta igual. Yo tengo un dicho que aprendí a sentir, me vuelve a decir, ay, no es la Biblia sagrada que tiene que seguirla. No, eso es, hay lección. Un poco más de queso, ¿ya? Vamos a poner aquí, miren, vamos a poner ahí, vamos a poner un poco de salsa de tomate. O puedo hacer ketchup también. Mire, es una nada. Es una nada, mire, mire. Ay, qué rico se ve. De nadica, de nadica. Y aquí ponemos una salsa blanca, bechamel. Y ya hemos enseñado varias veces. Es una especie de pasta. Sí, es una pastilla. Sí, bueno, es una pasta. Sí, una pasta. Vamos a poner de orégano. ¿Ponle orégano este? Sí, obvio, ponle de orégano. ¿Una pizza saludable? Exactamente. De diferente forma. Exactamente, mire. Hoy enrollamos uno. Mire qué belleza. Hoy estás con los rollitos, ¿no, Renato? Exacto. Colegamos la mitad, mire, colegamos la mitad, agarramos las puntas, las vamos cerrando. Porque no quiero que el queso se oscurra. Y mire. Hay algo parecido, ¿eh? Dame el molde, por favor. Un calzón, se le dice así, ¿no? El calzón es parecido. Parecido. Ya tengo adelantado tres para que estén en casa. ¿Y qué es lo que hacemos? El ladito que tiene la parte enrollada la ponemos abajo. Mira qué hermoso queda. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Simplemente un huevito, una yema de huevo. Gemita de huevo. La mezclamos sin nada. ¿Solo yema? Solo yema. ¿Una, no? Solo una es suficiente. Bueno, depende de la cantidad de que vaya a hacer. Uy, pero mire cómo se ve, se ve rico. Se ve hermosito, ¿no? Mira acá. Usted puede, si no tiene, si no le gusta mucho el sabor del huevo, no va a alterar casi nada. Ahora vamos a hacer lo siguiente. A uno voy a poner, perdón. Voy a poner un poco de orégano, un poquito más de orégano. Se ve rico, se me cae la baba. Y a otro voy a poner un poco de páprica, ¿ok? Ok, perfecto. Un poco de páprica en todo. Se puede variar. ¿Con qué otra cosa se le podría poner, no sé, ajo picado? Ajo picado. Perejil. Mire. Mire acá. Mire, por favor, cómo quedó eso. Hermoso. Y eso va al horno 180 grados. Mire acá, precalentado 180 grados. Después, a esperar el resultado, ¿ok? Ahí está, entonces. Nuestro olito de jamón y queso. Ahora, esa versión la pueden usar para qué? La pueden usar para pollo, para carne, para el relleno que le guste más. ¿Qué opinas? Vamos a hacer más porque somos muchos. Renato, déjame decirte que hay muchos mosquitos en tu cocina. Hay muchos mosquitos. Me están comiendo la pierna. Mira, yo digo, si hay mosquitos y abejas, estoy feliz. Y mosca. Lo que no me gusta es cuando hay mosca. Cuando hay mosca, no me gusta. Usted está feliz porque usted no le está picando los mosquitos. No, así no me está picando nada. A mí sí. ¿Da tiempo de hacer uno más o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, yo creo que sí. Vamos a hacer uno más para quien está acompañándonos. La masa que está súper sencilla, Valentina, que está a base de harina. Por favor, la gente que nos escriba cómo solucionar el problema de los mosquitos. Ay, algo casero. Me están dando vueltas. Ah. Agua. Ya sé. Mi abuela decía que le ponga una cruja a donde me picó el mosquito. Tengo una solución. Vamos a hacer uno de... Ah, vamos a hacer Chef Kipeda mañana con ese like. Chef Kipeda mañana va a decir cómo combatir los mosquitos naturalmente en su casita. ¿Sabes que la gente va a querer saber sobre eso? Sí, claro que sí. Yo quiero. Mire, abriendo aquí el último. Ay, se va a pegar. Se me pegó, se me pegó. Sacamos, no pasa nada. Harina, eso. Un poquito más. Listo. Ya está la masa otra vez recuperada. Y abrimos. Valentina jugando a matar mosquitos. Sí, no es un juego, es una venganza. En la mañana me casan, picó una abeja y yo digo, abeja, yo soy tan bueno con las abejas. Oye, el otro día me trataron porque grité. ¿Qué te cuento? En mi casa, mis amigas dicen que las hice asustar cuando me entró un bicho a la oreja, al oído y grité. ¿Cómo nos vas a asustar así? Pero oye, somos humanos, somos robots. Ay, sí. Mis amores. Y la gente se ríe. Entonces me dijeron, oiga, ese momento que se entró a Valentina, un mosquito así, se asustó así. Y la gente se divierte. Es que la gente quiere que seamos. Ahí está. Bueno, mi gente linda. Vamos a hacer lo siguiente. Este voy a hacer más grandecito. Después nos vemos con más para degustar ese enrolladito de jamón y queso. Mientras Valentina sigue matando el mosquito. Mosquito. Mosquito malo. A ver, quiero mostrar un ratito en el oro. Ya he sacado una primera tandada, pero quiero mostrar la segunda cómo va quedando. Me preguntaron cómo va quedando el color. Ya saqué la primera tandada, pero miren acá la segunda. Es un poquito más grande. Pueden mostrar el signo, por favor. Miren cómo va quedando. Quiero mostrar lo siguiente. No pasa nada cuando abrimos. Cuando comienza a secar los laterales del pancito que hicimos, ¿no? Que está comenzando a secar. ¿Qué es lo que hacemos? Eso voy a decir a la gente que está en calma. Cerramos el horno otra vez. Y miren acá. ¿Pueden mostrar la temperatura en el signo? No sé si puede llegar acá. La temperatura yo estaba en 180, entonces lo bajo a 150, 160 grados de ahí. Bajé a 150, 160 grados para que pueda cocinarse el pan. ¿Ok? Recuerden que es una masa que no necesita mucho descanso. ¿Ven? Y el resultado va a ser ese. Ya que voy a mostrar aquí para mostrar por el final. Miren, voy a abrir porque está muy caliente. Miren, quiero mostrar los colorcitos. Miren. Miren acá. Aquí, miren acá. Eso que tenía con... Acabo de sacar. Con páprica y esos son los que estaban con orégano y huevo. Fíjense, no están quemados. Es el color doradito. Recuerden, una masa muy finita, muy delgadita. Así que está bien para que uno haga una elaboración rápida, de rápida confusión. Así que ya saben, tenemos pancito fresquito cuando uno quiera hacer en su casa. En unos minutitos más volvemos, ¿saben para qué? Para manjar. Seguimos con más. Seguimos con Valentina. ¡Suscríbete al canal!